Hola amigos, bienvenidos a lo que será un nuevo vídeo de opinión de un juegazo, ¿vale? He jugado a Pacific Drive y me ha parecido un juegazo, ese va a ser el título de este vídeo, Pacific Drive es un juegazo, ¿vale? Primero que nada, no toméis estos vídeos como una review, no toméis estos vídeos como un análisis, no es ni pretende serlo, ¿vale? Lo digo en todos los vídeos, esto no es una review ni es un análisis profesional del juego. Es mi opinión en base a las tres primeras horas que he jugado, que no son muchas, ¿vale? Pero quizá te puedan ayudar a ti si tienes ciertas dudas sobre el juego o si no sabes muy bien de qué va, yo te lo voy a explicar por encima. Por si te gusta, por si te aclara las ideas y te invita a comprarlo. Ayer lo jugué en directo, me dieron una clave, lo jugué en directo y mucha gente decidió comprarlo porque no entendía de qué iba y cuando lo vieron en mi directo dijeron, hostia, pues me lo compro. Y les ha encantado, ¿vale? Y a mí particularmente me ha encantado. Yo vi la demo hace un par de semanas y no me quedó del todo claro, ¿vale? Me parecía un juego como de simulación de conducción al estilo long drive, un poquito de supervivencia y crafteo al estilo My Summer Kart, un poquito todo eso combinado con una ambientación oscura y dije, hostia, no tiene mala pinta. El juego gira muchísimo o basa casi todo su gameplay en la conducción del coche, además el coche tiene habilidades y tal, yo os contaré. Y también un poquito de supervivencia, el luteo, ¿vale? Está muy bien, combina todo eso de una forma genial, además te van desentrayando la historia poco a poco a través de la radio, te vas comunicando con los NPCs y tal, y me gusta. A ver, lo dicho, es un juegazo. Os voy a contar, yo entré a este juego sin muchas expectativas, sin saber qué encontrarme y me ha sorprendido. Bueno, la historia gira en que en 1947 hubo, bueno, hay un lugar llamado la Península Olímpica en el que ocurre algo, ¿vale? Ocurre un fenómeno, ocurre una revolución tecnológica, pero empieza a salirse de madre, ¿vale? Empiezan a hacer experimentos, empiezan a hacer cosas con robótica, no sé qué, y se va un poco de control y empiezan a ver desaparecidos, empiezan a ver catástrofes, empiezan a ver sucesos extraños, anomalías, y entonces se va de madre y el gobierno lo clausura, ¿vale? Hacen como una especie de muro alrededor y convierten ese lugar en la zona de exclusión olímpica, como una zona cero, ¿vale? Entonces, tú, unos 50 años después, vas allí con tu coche, decides, pues, investigar qué ocurre, llegas allí y ocurren las anomalías y tú te pierdes como una especie de teleportación, te metes dentro de la zona y ahí empieza el juego, ¿vale? O sea, tú empiezas conduciendo por la noche y tal, no sabes qué está pasando, avanzas un poquito por la carretera, el bosque de noche, ¡pum! Anomalía, apareces en la zona de exclusión y tu primer objetivo es buscar un refugio, ¿vale? Te habla alguien por la radio, ¡eh! Que aquí está pasando algo raro, vete al refugio. Entonces, ¿qué pasa? Tú, como jugador, dices, vale, esto empieza bien, la conducción es bastante bien, el coche se conduce genial, se ve muy bonito el juego, tiene un aspecto un poquito acartunado, bueno, un poco cartoony como el Firewatch, ¿os acordáis de Firewatch? Aquel en el que eras un guardabosque, si ibas contando tu vida con otra guardabosque a través de un walkie-talkie y tal, es un juego maravilloso, pues el apartado visual es más o menos igual, pues si os gusta, pues ya está. Entonces, tú vas conduciendo y claro, tú empiezas, tú piensas que es un juego de supervivencia en coche, pero hay muchísimo más. Y aquí entra una de las cosas que yo denominé en el directo como barrera, ¿vale? En cuanto terminas ese pequeño tutorial del coche, cómo conducir, cómo arrancar, es muy manual, por cierto, tienes que darle tú a la palanca de cambios, tienes que encender el contacto del coche, puedes poner los limpia-parabrisas, todo eso con el click, o lo puedes hacer con las teclas, ¿vale? Con la C te enciendes las luces, con la C pones limpia-parabrisas, en fin, por si hay mucha lluvia, se te va empañando el cristal, está muy guay, ¿vale? Los efectos meteorológicos afectan bastante a la jugabilidad. Llegas al primer refugio y aquí es donde ocurre la barrera, como llamo yo. ¿Qué es la barrera? Y es que una vez llegas al refugio te das cuenta de que no es un surbi de coches, o sea, no es un long drive. Es un juego también de supervivencia y crafteo. Porque aquí en el refugio te explican que dentro de la zona de exclusión olímpica, los refugios están como salvaguardados por no sé qué cosa, y es donde tú puedes reparar tu coche, ¿vale? Reparar tu coche o ponerlo a punto para salir a la expedición, hacer una expedición a la zona y buscar recursos y demás. Entonces, se te abre un menú muy grande, lleno de un montón de cosas y muchísima información. Te das cuenta que es muy parecido a Summer Card, que tienes que ir reparando las partes del coche, que tienes que ir crafteando, que tienes que ir creando no sé qué, mientras por las radios no te paran de hablar y de arte información, y te vuelves un poco loco, ¿vale? Te dicen, vete a la taquilla, coge esto, vete al contenedor, encuentra materiales, vete no sé qué, tal. Y entonces, te abruma. El juego en ese punto te abruma, porque hasta ahora ha sido un simulador muy sencillo, el que la única interfaz es el cuadro del coche, el salpicadero del coche y el volante, y ahora de repente es un menú gigante, como muy avanzado, muy tecnológico, y no sabes muy bien qué estás viendo o qué estás haciendo. Pero bueno, si sigues los tutoriales y no te dejas abrumar, y reparas el coche, y aprendes cómo se utiliza la masilla reparadora, que te repara todas las partes del coche, toda la carrocería, porque además al coche puedes customizarle todo y puedes repararle todo, puedes customizarle y repararle los parachoques, la carrocería, las puertas, puedes cargar la batería del coche a mano, tienes que hacerte unas pinzas eléctricas, puedes pintarlo, puedes cambiar piezas, puedes llenar la parte de atrás del maletero, le pones cajas en las que puedes meter loot o sacarlo si has conseguido en las expediciones, puedes llenar la gasolina del coche a mano también, coges el surtidor, y lo pones dentro del coche para que cargue la gasolina, está genial, o sea, en el tanque de gasolina. Entonces, si sigues un poquito todo eso y la parte del crafteo, porque tienes que conseguir materiales, tienes que conseguir plástico, conseguir engranajes y tal, para poder craftear una puerta, y hacerte las herramientas, tienes un martillo con el que puedes tumbar, abrir puertas, mejor dicho, o puedes romper ciertas cosas y tumbar otras, también tienes una llave inglesa con la que puedes forzar puertas y cerraduras, tienes también una sierra con la que puedes desmantelar y destruir, pues cosas que vayas encontrando por el mundo para sacarle materiales, está muy bien. No sé, cuando pasas ese pequeño tutorial en el que te abruman muchísimo, con un menú gigante y con muchas opciones, sales a la aventura, ¿vale? ¿Qué es la aventura o cómo se hace? El juego tiene una etiqueta roguelite, ¿vale? Que no sé si el juego lo ha dicho, no sé si alguien lo ha mencionado, pero es un poquito roguelite en el sentido de que tu taller o tu refugio, en el que pones a punto tu coche, es como el lobby o como el menú antes de empezar la run, ¿vale? Tú pones el coche a punto, lo llenas de gasolina, le cargas la batería y tal, y eliges un lugar al que ir, ¿vale? Tú al principio solo tienes un lugar al que ir, sigues la historia y partes hacia allí, partes hacia allí, el juego te lleva con una especie de teleport como para dejarte cerca y a partir de ahí tú conduces, ¿vale? Una vez sales. ¿Qué pasa? Que en este camino o en este lugar al que ha sido es como si fuese una run, tú exploras con el coche, puedes ir conduciendo, hay edificios, te bajas del coche para lootearlos y tal. También hay enemigos, por cierto, me encontré con un robot que te imanta el coche, te lo atrae y te tira para allá y te hace volar con el coche. Los distraes con la luz, puedes poner las luces del coche para que el robot se distraiga, o le tiras una bengala, porque por ahora no he podido pelear con ellos o matarles ni destruirles, simplemente tienes que vacilarles un poquito. O sea, vas con el coche por ahí y tal, y vas looteando, encuentras, yo qué sé, una gasolinera, encuentras una casa, encuentras una antena eléctrica y vas looteando, ¿de acuerdo? Con las herramientas, con la mano también, coges cosas, si ves una lámpara la puedes romper con la sierra, si ves un surtidor lo puedes utilizar para cargar tu coche, en fin, ¿vale? Y cuando te quieres ir de ahí, utilizas como una especie de portales que tienes que cogerlos a mano e ir cargándolos en el coche, ¿vale? Porque te dan un dispositivo con el que volver, un dispositivo que funciona como mapa y que funciona como teleport para volver a tu taller. Entonces, tú utilizas estas bolas para cargar el coche, cuando el coche está a tope en el portal, se abre un portal en una parte del mapa, vas allí y vuelves al principio, al taller, ¿vale? Con todo el loot que hayas conseguido y es como, digamos, la progresión del juego. Me he dejado muchas cosas, en la run también hay anomalías, ¿vale? Hay diferentes tipos de anomalías, hay como maniquíes que los puedes analizar y te dicen que se llaman vecinos o aldeanos, no me acuerdo cómo era. También hay como rocas flotantes, también salen balizas del suelo que te pueden golpear el coche desde abajo y mandártelo volar. O sea, pueden pasar muchas cosas. Hay como también unos robots sierra que van cortando el suelo y si te pegan te pueden romper el coche. En fin, hay muchas cosas y muchos peligros que tienes que evitar y pues dar esquinazo, ¿no? Para que no te hagan daño y no te rompan de más el coche. Cuando terminas una run, sea una run de historia o una run de farmeo, vuelves al taller y con los elementos que has farmeado, ¿vale? Que si cinta adhesiva, que si pegamento, que si baterías, que si engranajes, con todo eso, con todo lo que has luteado en la run, puedes construir nuevas estructuras para tu garaje, ¿vale? Puedes mejorar tu lobby, puedes mejorar tu centro de mando, puedes mejorar tu progresión fuera de la partida para que la siguiente run sea mejor. ¿En qué sentido? En el que la primera cosa que tú haces después de esa primera aventura es construir una antena, ¿vale? Pones la antena en la base y esta antena te permite llegar a zonas más lejanas o zonas con más loot o zonas con más eventos, ¿de acuerdo? O la siguiente zona de la historia que está mucho más lejos. Entonces, eso está genial. Yo solo hice la antena, pero hay como una especie de árbol de habilidades o árbol de estructuras, mejor dicho, en el que puedes poner más taquillas, en el que puedes poner un surtidor mejor, en el que puedes poner una zona de reparación para la base, ¿vale? Está genial eso. Es como la progresión, ¿vale? Y creo que también puedes poner nuevas cosas, nuevas piezas al coche, nueva carrocería, una carrocería más fuerte y también puedes ponerle habilidades, ¿vale? Cuando vuelves de esa primera expedición, no solo construyes la antena, sino que construyes un freno de mano. Este freno de mano se lo pones a tu coche y te da la habilidad de frenar en seco, lo que hace un freno de mano, ¿vale? Eso no lo tenías, tú simplemente tienes el freno progresivo, que lo pulsas y el coche se va deteniendo. Pues con la primera habilidad, que se la pones en tu segunda expedición, puedes frenar de golpe o para hacer derrapes, ¿sabes? Y giros rápidos por si te están persiguiendo. Está muy bien y también puedes ir conseguiendo otra habilidad, turbo y cosas así. Entonces, ya os digo, el juego es una especie de long drive, no sé si habéis jugado a este Roguelite, en el que es una carretera infinita y van ocurriendo cosas en la carretera, con My Summer Card, ¿vale? Y reparando el coche y demás. Mezcla ambas cosas en una ambientación, en un mundo como apocalíptico de terror, porque también tiene como momentos de terror, donde se va desentrañando una historia en torno al lugar en el que te encuentras, ¿vale? La zona de exclusión olímpica. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido la revolución tecnológica? ¿O qué ha llevado a que esta revolución tecnológica saliese mal? Y haya anomalías, y haya como tormentas, y cosas así, ¿vale? Cosas muy paranormales. Entonces, está muy bien, ¿vale? Combina todos esos elementos, los hace funcionar, y os digo, si superas la barrera de cuando llegas al taller y te abruman con todos esos menús, si consigues sobrepasarte a eso y entenderlo, porque lo acabas entendiendo, ¿vale? A la hora a la hora de juego, cuando vas looteando y vas comprendiendo cómo funcionan los menús, dices, ¡guau! ¿vale? Algo te hace clic en la cabeza, te cambia el chip y dices, ¡hostias! Como que ves la belleza del juego a partir de ahí, como que sobresale, ¿no? Saltas el muro y dices, ¡guau! A mí particularmente me ha atrapado, el juego me ha volado la cabeza, me ha parecido maravilloso, promete y tiene unas críticas extremadamente positivas para un día que lleva en el mercado. Es una pasada. Yo os digo, si os gustan esos juegos, si os gusta el surbi, si os gusta el looteo, si os gusta la conducción y si os gusta lo paranormal, aquí tenéis un juego maravilloso que os va a dar un montón de horas, ¿vale? Luego, en tus siguientes expediciones puedes elegir o runes de farmeo te lleva a una zona distinta, con casas, con barrios, con niebla y tal, donde puedes lootear o puedes ir a la zona de la quest y seguir recto, ¿vale? Seguir la historia pa'lante, como tú veas, como tú quieras. Puedes jugarlo a tu ritmo o puedes rusharte la historia. Yo lo jugaré, lo seguiré jugando un poquito fuera de cámara porque yo os digo, me ha atrapado y me ha volado la cabeza. Así que nada, si tienes alguna duda sobre el juego, pregúntamela abajo en los comentarios o vente a Twitch que estaremos en directo y me preguntas allí como tú quieras. Y de nuevo, muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme. Espero que este vídeo os sirva de ayuda a los que tengáis dudas sobre el juego. Y nada, considera dejarte un like, ¿no? Que no ayuda absolutamente nada, coño. Es que no cuesta darle un botoncito. Y si quieres apoyar un poquito más, tienes el enlace a Patreon o tienes los miembros del canal también abajo en el botón de unirse, como tú quieras. Hagas lo que hagas. Yo te lo voy a agradecer con un besazo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.